Ay, qué asqueroso día para ser un .exe, me encanta ver los ríos de lava, cómo se va quemando todo, pero lo que no me encanta es que estoy solo, estoy totalmente solo, y la minita que me gusta no quiere estar conmigo, ay, esa canta .exe algún día caerá, eh, están tocando la puerta, hermano, hermano, eres tú, hermano, hola, ¿cómo estás? Muy bien Cada día más sangriento, eh Exacto, hermano .exe, cada día más sangriento, pero sabes que también cada día más, cada día más solo, sin una pareja .exe que me acompaña a dominar el infierno conmigo, necesito una reina del infierno Pero, ¿qué pasó con la minita que estabas conquistando? Está muy difícil conquistar esa minita, esa canta .exe es muy, pero muy, pero muy dura para poder conquistar, pero hoy tengo un plaz maestro, hermano .exe ¿Qué vas a hacer o qué? Observa, tengo cosas de decoración, le voy a regalar estos tres cadáveres y una rosa negra .exe Seguro con eso va a quedar enamorada de ti .exe va a quedar súper enamorada y pienso decirle todo lo horrible que es para enamorarla .exe Tengo un super mega plan, aunque dice la última vez que está muy harto de mí, pero no, no lo estará, yo la voy a conquistar, hermano, es más, a esta hora Es que no, no es que sea un acosador, ya tengo calculado dónde está en este momento .exe .exe Catanuncia.es ¡Hola! ¿Qué quieres, pesado? Es como que pesado, si vengo acá Bueno, un poquito, pero vengo acá A conquistarte, a decirte cosas lindas Como que tienes ojos bien asquerosos ¿Eh? No me canso de qué Deja de tomarla Te voy a dejar en paz Pero tú solo me tienes que decir que me quieres dominar ¿Y qué quieres dominar el Nether conmigo? No, la voy a dominar yo sola Porque sola puedo Además, tú no eres Se ríe Y se ríe como que no te gustó No te voy a dejar nunca Mira mis alas, mira mi cuerpo ¿No te encantan mis alas rojitas? ¿Tan feas tan poco son? Vas a hacerme vomitar lo poco que he bebido Lo siento, pero al menos te puedo dar un regalo No Un regalo, solo uno Dame una oportunidad de darte solo un regalo Hácelo, dácelo Mira, hay gente apoyando en la grada Y los chicos están dejando un like Para que me des una oportunidad De darte al celular Y se hago solo un regalito ¿Qué es ese? Es mi hermana No le pongas atención ¿Por qué? Está feo Es horrible Sí se... Tienes razón Horrible Una cosa horrorosa Una cosa espantosa Y se hace la queratina ¿Sabías? Ay, Dios mío Cosas de humanos Cosas de humanos Qué asco Oye, pero mira Tienes que escucharme Dame solo una oportunidad de darte el regalo Recorrí miles de kilómetros para esto Perfecto Sígueme Lo primero que voy a hacer es mostrarte mi casa No te gusta Jamás la habías visto Esquerosa Exacto Está hecho con cubos de popó Con cosas sobrantes del Nether Así como le encanta a todos los .ense ¿Cómo no te va a gustar? No, pero ese no era el regalo Ese no era el regalo El regalo es otro Ven, ven Ah, pensaba que me ibas a regalar una casa toda fea No Hazte por acá atrás Mira Voy yo Observa Agarramos esto por aquí Y un par de flores Lo primero que te quiero dar es El esqueleto de gente Sufriendo Dando su último murmullo Como nos gusta los .ense Gente que murió quemada Gente que Que estuvo muy mal ¿Sabías? ¿Te gusta? Oye ¿Qué? Pues no me desagrada tampoco Oh, perfecto Y observa esto, hermano Y he recorrido cientos de kilómetros Para poder traerte La única rosa negra del Minecraft ¿Te gusta? ¿Sabes qué voy a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! La quemó ¡Qué bonita eres! O sea, acabas de quemarla De frente mío ¡Eso es cruel! ¡Me encanta! ¿Has visto, hermano? No lo creo es que es Estoy tan enamorado Es la reina perfecta Es la reina perfecta ¡Ey! ¿Cómo que la reina perfecta? ¡Es mi reina perfecta! Para ti, para ti Ah, ok Así me gusta ¿Me hicieron eso, chicos? ¡Qué mola rosa al frente mí! O sea, que es muy mala Así como me gusta Una chica mala Ahora sí Creo que te dejó plantado ¿No? No, mírala Me está observando Me observé y me dijo Guácala ¿Sabes qué significa guácala? Que me ama ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Así es Soy su único hombre ¡Y yo! Hoy conseguiré un beso De esa damisela Tan hermosa Con esos ojos rojos Y ese cuerpito ¡Por acá! ¡Ja, ja! No me lo voy a perder A ver ¿Qué está haciendo Con mi esqueleto? A ver ¡Oh! ¡Perfecto! Los va a quemar ¡Perfecto! ¡Así me gusta! ¡Ja, ja, ja! Oye, hermano ¿Estás viendo esto? ¡Es la mujer indicada Para mí! Hermano Creo que tengo que hacer algo Bueno A ver Oye Punto S ¿Qué te anuncia? ¿Qué? Quiero dedicarte a algo Hermano Hasta aquí un momento Por favor Al frente mío ¡Me dejas en paz! No, no, no Observa Observa esto No lo estropees No lo voy a estropear ¡Dame el brazo! Es para ti Es a muerte Te la dedico para ti Para que veas Lo mucho que te quiero ¡Acabo de matar a mi hermano! ¿Cómo que vale? ¿No fue suficiente Muestra de amor para ti? ¿A quién más quiere que mate? Quiero que destruya El infierno entero Por ti Pero por Yo te quiero ¿Y por qué no puede? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no te puedo gustar? ¡Eres todo mírate! ¡Soy hermoso Y tengo falda! Eso es lo peor ¿Que tengo falda? Falda Pero es rosita Como nos gustan los puntos Por eso, me dan ganas de vomitar cuando la veo Puedes vomitarme encima si quieres Ay, qué asco No, no voy a desperdiciar mi vómito en ti Bueno, está bien, entonces qué puedo hacer Oye, mi hermano Mi hermano punto sí se ha tardado en revivir Pero no importa Escúchame, solo quiero una oportunidad Si quieres podemos volar por aquí, ven Tengo un lugar precioso que podemos ver Sígueme Bueno, no estoy yendo contigo Porque me interesa ir contigo Sino porque me pareces alguien asqueroso Al cual me gustaría matar en cualquier momento Exacto, y me gustaría que me mates en cualquier momento Sígueme Observa esto Ah, bueno, entonces no te voy a dar el placer Mira, ven acá Sígueme por aquí, te voy a enseñar un lugar precioso Observa Oye, que no te sabes ese truco ¿Cuál truco? El de la vendruco Ay, no se cae Dios mío, eres estás imbécil Así es como me gustan Imbéciles y todo Observa esto Mira, mira, mira Mira, esto de acá es grava ¿Ves? Tampoco es tan malo salir conmigo Te puedes divertir Hola, hermano Mira, lo estoy logrando Ya está conmigo ¿Has visto? Oye Sí, sí Estás avanzando Hermano, es todo feo No, no, no Mira, ahora sí, hermano Toca la canción Toca la canción que te dije que tocaras Está corriendo Ay, ya, por favor Pero no le estás haciendo nada Basta, basta Basta, Catanuncia.es Escúchame Ven aquí Hazte aquí conmigo en toda la punta Observa No es bonito ver toda la lava acumulándose Y viendo el suelo ¡Quieta! Observa la lava Mira el suelo Si tú te enfocas La lava cambia mucho de color Y es hermoso Así veo tus ojos A bañarnos en la lava Como me gusta, Catanuncia No te veo ¿Dónde estás? De aquí, ciego Perfecto, Catanuncia Mira, quiero decirte algo Tú y yo Podríamos ser una excelente pareja Podríamos ser Los mejores del mundo Podríamos destrozar Todas las posibilidades De los punto S Solo si estás conmigo Me gustaría decirte, Catanuncia Punto S Que tú Me conmueves El corazón me hace Pom, 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 pom Y solo quería decirte que Lo has hecho, lo has hecho ¡Le encantó! ¡Está vomitando! ¡Sí! ¡Le encanta! ¡Le encanta! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Suéltame! ¡Que no me gustas! ¡Peseo! Hasta luego, Catanuncia Punto S Y otro día más ¡Ay, perfecto! ¿Viste? ¡Lo meten los papas! Conseguí una novia ¡Vámonos! ¡Muy bien, te felicito! ¡Ocuántos te lo mejor! Muchas gracias Ahora soy el hombre más feliz del mundo Tengo novia Y tengo una novia punto S Con la cual voy a dominar Todo el planeta ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora sí, hermano Mejor vamos para arriba ¡Ay, qué sueño! Tengo ganas de descansar Esto de tener novias Es un poco complicado Y chicos Si les gustó este video Ardo.es Todo el mundo Recuerde dejar un like Y suscribirse Para más videos De punto S A la próxima Voy a ir a matar Ese tal Juancho La verdad es que me tiene cansado A ver, ¿dónde está mi casa? Oye, un par de ahí ¡Suscríbete al canal!